Hoy día estamos en el humedal de Quilicura, que está compuesto por distintos sectores, Estero Las Cruces, San Luis o Higgins, y estamos en el sector de San Luis trabajando en la limpieza junto a Reintegrando Humedales, junto a CCU, junto a INJU, junto a la Municipalidad de Quilicura, recicladores de base y otras organizaciones que han venido a apoyar esta actividad. Esta es la primera limpieza que realizamos en este proyecto, que es nuestro primer proyecto de conservación en la región metropolitana, un hito para nosotros como institución que nos tiene muy contentos porque creemos que es necesario avanzar también en la protección y conservación de los humedales de la región metropolitana y este es uno de los más importantes de la región. Este es el primer proyecto que tenemos, pero estamos muy prontos a iniciar un segundo proyecto en la Comuna de La Reina, un proyecto distinto de renaturalización de la laguna del Parque Intercomunal Padre Hurtado.